¿Qué pasa, Marto? Tío, hazme una marca de la radio Viva. Es porque tengo que tenerla. Esta va a mandársela al Pato Morales. ¿Y qué quiere que te diga? Cuéntate tú. Viva, la música de su generación. ¿Cómo era? Ya. Viva, la música de su generación. ¡Ay, bueno, tío! Y la otra que es buena. Multitiendas Cabrera. Indica la hora en Viva. ¿Qué es eso? ¿Te acordás de esto, no? No. Sí, pues si tú la hacías. Yo la tengo en DAT, la de Multitiendas Cabrera. Divina que era cliente la mano. Era cliente, claro. Por allá, por la estación central ya. Sí, pues claro. Multitiendas Cabrera. ¿Entonces qué? Eso. Multitiendas Cabrera. Indica la hora en Viva. Multitiendas Cabrera. Indica la hora en Viva.